bueno acá estamos con una yegua picasa o vera negra una yegua preciosa yo esta yegua había sacado un adelanto la quería mostrar porque para que la vean una yegua que tiene 4 o 5 años de edad que está sana sana de todos lados a ver una yegua tiene un pecho mirá el pecho que tiene esta yegua se encuentra en cañuela una yegua de 1.55 de alzada esta yegua está palenqueada nomás que manchas particulares bien redonda de anca un yeguón la verdad que esta yegua es un yeguón una yegua linda de cabeza y no está pelada la barba nada una yegua ahí tiene toda la barba blanca las manchas ahí que manchas particulares ahí mueve la estos vídeos lo pueden ver en la página hernán 40 1.55 mide esta yegua 1.55 mide esta yegua la verdad que es preciosa una yegua que tiene unas atadas miren ahí como le baja ahí se ve bien toda la mancha abajo del sobaco no le voy a abrir la boca porque esta arisco no la yegua tiene unas atadas ahí quiero que la vean bien la cabecita que tiene bien bien redondita de anca un yeguón esta yegua que particular también aprovecho para comentarle que hago traslado a todo lo que hay alrededor acá de la zona y cuando van a las provincias yo le paso el número de gente que hace traslado compartido así se le abaratan el viaje allá tiene una peladurita nada más tiene un yeguón y no está pelada la barba no está pelada ni la barba ni la oreja nada o ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!